Hola, hola, tengo un productazo que estaba busque y busque y busque hasta que por fin lo tengo en mis manotas y es la Thunderbolt 3 Pro Dock de Berkino Y bueno, ¿de qué se trata esto? Pues es un hub, ¿no? Un ladrón, ¿no? Como se podría decir De puertos para la computadora, obviamente, hay hubs desde que hay puertos USB, ¿no? No desde antes, no, desde USB hay hubs que te permiten conectar varios dispositivos a una barra, a una cosa, a un dock como este y luego con un solo cable a la computadora Este es un señor dock, ¿por qué? Bueno, a ver, vamos por partes Es Thunderbolt 3, ¿qué es Thunderbolt? Bueno, es un estándar de comunicación Un estándar para enviar y recibir información a través de un cable El Thunderbolt lo inventó, lo desarrolló Intel y lo apoyó Apple De hecho, muchas computadoras Apple de los últimos años tienen puertos Thunderbolt Ojo, hasta Thunderbolt 3 Porque Thunderbolt 4 ya no... Acuérdate que Intel y Apple ya no son tan amigos Sí, siguen siendo amigos, pero no muy amigos porque Apple ya tiene sus propios chips Entonces está desarrollando, entiendo que ya está el Thunderbolt 4, pero con sus propios chips No con los de Intel, entonces bueno, Thunderbolt 3, no te lo acabas, es muchísima información Entonces bueno, ¿qué tiene esto? Vamos a abrirlo y te voy platicando Pues qué es lo que hay adentro de la caja, ¿no? En primer lugar está el hub, hay que destaparle aquí Aquí hub, está Estos hubs hay unos muy sencillitos, muy económicos De puro plástico USB normalmente Que te pueden funcionar perfectamente bien si quieres conectar un mouse, un ratón Por ahí una impresora, pues son dispositivos que no requieren gran ancho de banda Pero si quieres conectar dos monitores 4K, la cosa cambia Entonces aquí está el hub, es de metal Súper importante para la duración Ahorita vamos a ver con todo detalle los puertos, por supuesto Vamos a ver por qué unos puertos tienen como un rayito de luz y otros no Pero bueno, aquí está el hub ¿Qué más viene en la caja? A ver, vamos a quitar esto por acá Lo ponemos, lo dejamos Ok, súper importante en los hubs de cualquier marca, modelo, tamaño, versión y color La energía eléctrica Los más sencillitos toman energía del propio puerto de la computadora Lo cual normalmente no funciona si le vas a conectar periféricos que requieren corriente Un disco duro, por ejemplo, a un hub que no está energizado, pues no va a jalar En este caso, este hub tiene una gran fuente de poder ¿Por qué? Porque es fundamental que le puedas pasar energía a todo lo que vas a conectar aquí Y que también le puedas pasar energía a tu computadora Así te ahorras el conector, te ahorras el uso de otro puerto Que normalmente, pues muchas máquinas ya se conectan a través de USB-C Ahorita hablamos del desastre que es la confusión entre USB-C y Thunderbolt Pero bueno, aquí está la fuente de poder Que en este caso es de 170 watts Nada de 65, que de 80, 170 watts Pero lo importante es que de estos 170 watts Le va a poder pasar hasta 85 watts a través del hub A tu computadora básicamente es para lo que normalmente se usa Igual puedes energizar, no sé, un monitor, un disco duro o algo Pero a tu computadora hasta 85 watts Con lo cual se va a cargar prácticamente cualquier laptop Básicamente cualquier laptop 270 watts de poder Aquí está el cable de corriente, obviamente para la fuente de poder Esto que es, ok, este es un cable Vamos a abrirlo Y aquí empezamos con los detalles importantes Ok, voy a hacer uso de mi fuente de poder visual Listo Ok, si te fijas, los cables USB-C se parecen, ¿no? Y los puertos también se parecen O sea, finalmente esa entradita como rectangular Aquí tengo un cable precisamente USB-C, ¿no? Un cable, sí, ahí está el logotipo del USB Este es USB-C normalito ¿Por qué sé que este cable no es Thunderbolt? ¡Ah! Porque este es un estándar más o menos Los puertos Thunderbolt tienen ese símbolo del rayito, del rayo Y en este caso este tiene un 3 Indicando que es Thunderbolt 3 Entonces, bueno, físicamente son iguales O sea, el conector es igual Pero este es un USB-C que sirve para cargar Y para transferir datos normalmente Pero no a alta velocidad Este que tiene el rayito Thunderbolt 3 Hasta un 3 tiene ahí Bueno, este cable viene aquí adentro de la caja Este dock de Belking Y vamos a ver ¿Qué viene aquí? Un manualito Con los puertos Que yo te voy a quitar ahorita, por supuesto Y se acabó ¿Qué más? No, ya no hay nada Bueno Y vamos a ver Cómo está este asunto Tiene un plastiquito Vamos a quitárselo Ya no es nuevo Ya, ya sufrió Ya que atrás tiene otro También se lo quitamos Asuntos importantes a considerar en un hub De estas características De esta categoría Es qué tanto se calienta Yo no lo he conectado Voy a conectarlo Qué tanto se calienta Luego se ponen bastante Por ahí tengo un video Creo que está por aquí la tarjeta O si no está por aquí la tarjeta De otro hub que tengo De hecho está ahí conectado Que se calienta Cual sartén Para hacer zoom guisado Pero bueno Esa es una historia Que tiene que ver con la corriente Ahora Aquí ¿Qué tenemos en este hub? Que es el Thunderbolt 3 Pro Es USB 3.0 USB A 3.0 Ethernet Displayport Thunderbolt Thunderbolt con carga para la computadora Aquí metes tú El eliminador O el convertidor El adaptador de corriente De 170 watts Y por acá USB también 3.0 Un USB C Lector de tarjetas de memoria SD Y audífonos O micrófono ¿Qué puedes conectar aquí? Pues lo que se te ocurra ¿No? La combinación que tú quieras Aquí el asunto es que tú puedes Por ejemplo Poner aquí En el Displayport Un monitor En este Thunderbolt Otro monitor 4K Cada uno Y va a jalar Sin ningún problema Thunderbolt 3 Tiene una transferencia de datos Hasta 40 gigabits O de a 40 gbps Esto Hace que todo el ancho de banda Necesario Para mandar información A por ejemplo Dos monitores 4K Se puede hacer aquí Los monitores que tienen En Thunderbolt 3 Pueden Deicychain Que es Deicychain Es conectar Uno en serie Y otro Tú puedes conectar Creo que teóricamente Hasta 16 Pero no me hagas mucho caso Pero bueno Dos, tres, cuatro monitores Le pones aquí el primero Si son monitores nuevos Y tienen la capacidad De hacer el Deicychain Aquí va el primero Ese primer monitor Tiene un puerto de rayo No de salida Y del de salida Le pones otro cable Como este Y lo pones al siguiente monitor Y se acabó Por ahí pasa la corriente Y pasan los datos Súper, súper interesante Esos monitores Todavía son costosos Si no hay tantos Pero bueno La tecnología está ahí Y para aprovecharla Pues requieres un equipo Como este Yo para qué lo voy a usar Bueno voy a conectar aquí Pues no más tengo Dos monitores Dos monitores Uno grande y uno chico El grande que tengo aquí Tiene HDMI Si te fijas aquí No hay HDMI Ya es HDMI Es para los Eso que No, pero tengo un adaptador DisplayPort a HDMI Voy a conectar otro monitor Que tengo aquí Que es con Thunderbolt Que es USB-C Si el mouse Tiene un adaptador por aquí Tengo Creo que tengo Un ventiladorcito Que agarra corriente USB Entonces bueno La verdad es que está Súper interesante Ya lo estoy usando Aquí te digo Lo importante es saber Cuánto se calienta Con el uso Y lo más padre Si lo más interesante Es que estos 170 watts De puro y total Absoluto Proclamante Esto era un eslogan De una estación de radio Si te acuerdas Espero que tengas Ya triple vacuna 170 watts de poder Está bastante pesado De hecho Es casi Mira Es casi Casi del tamaño Del dock La fuente de poder Pero eso te garantiza Que a lo que le conectes El Thunderbolt 3 Va a funcionar Va a darle corriente suficiente A todos estos puertos Y vas a tener la seguridad De que tendrás un producto Funcionando Durante Pues mucho tiempo Obviamente Ya veremos Cuando se calienta Tengo que hacer aquí Un desastre de cables Para poder conectarme Igual luego pongo Una fotito ahí En Instagram Si me sigues Arroba J. Matuk Ahí subo fotos Y historias y demás Y bueno Pues la verdad es que Hay otras versiones Hay más modelos De hubs Yo no te recomiendo Comprar algún hub De estos de marca Así como que no conoces ¿Por qué? Porque la electrónica Por dentro Quién sabe cómo está desarrollada Quién sabe cuánto Energía tienen Yo te recomiendo Y no es el único Belkin por supuesto Hay otras marcas Que hacen estos hubs Este es el que yo Me dio la tarea de encontrar Hay otros Bastante buenos también Lo que no te compras Es el marca Y quién sabe Qué marca es Porque finalmente Vas a jugar Con la corriente Y con los datos De todos tus periféricos Y cualquier detalle Ahí pues está Está de pensarse Mira aquí está Más descrito Como yo A ver si me equivoqué USB A 3.1 Bien Check USB C 3.1 Segunda generación Bien Casi lo dije igual El lector de tarjetas El audio O el micrófono Cuatro puertos USB A 3.0 También lo dije bien A ver vamos a entrarlo Ahí está Gigabit Ethernet Para conectar tu red Lo más rápido que tengas O que quieras El DisplayPort Para conectar monitores Obviamente Luego el Thunderbolt 3 Para conectar monitores O lo que tú quieras Y el Thunderbolt 3 Que se conecta A la computadora Para darle corriente Ahí está Y la entrada de corriente Que energiza Al toc Yo estoy feliz Que me encantan Estos aparatos Si te sirve Este video Pues que bueno Ya te describí Exactamente que hace Como te dije Por ahí en Instagram Pondré ya que Se ha instalado Una fotillo O una historia O algo Espero que te haya servido Espero que estás buscando Un hub Digamos De excelente calidad Y que aguante Estos anchos de banda De Thunderbolt 3 Esta es una opción ¿Te gustó o no te gustó? Yo sé que te gustó Lo venden en Amazon Estados Unidos Ahí está la viga Si quieres la pongo Por aquí abajo Para que la tengas No es económico No cuesta mil pesos Ojo Es un producto Que te va a costar una lana Si es que lo quieres Por supuesto Pero te va a durar Como cuatro o cinco computadoras O sea Te va a durar mucho tiempo Este Thunderbolt 3 Pro Dock De Pelkin Que estás viendo aquí En este canal A donde te invito A suscribirte Dale ahí abajo Suscribir Ponle la campanita Para que te avise Y si te gustó el video Dale like Y también Si crees que Alguien Que esté buscando un dock Y le sirve este video Pues compárteselo ¿No? Así Móchate Compárteselo Y bueno Pues por aquí Nos vemos Con Ah bueno Perdón No lo dije Pero es importante Es importante Compatible con todo Mac Windows Y lo que le pongas ¿No? Entonces bueno Eso es importante Igual No es que es para Mac No No es que es para Windows No Para lo que le conectes Con mi computadora Finalmente los datos Ahí ya son casi 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 universales Y fíjate muy bien En tus cables Thunderbolt En tus cables USB Ya lo tiré Ya lo perdí Pero donde quedó el cable Y puede ser Acá está Te lo estás escondiendo Fíjate muy bien Si tus cables USB Se tienen el rayito Así como el trueno Pues es que son Thunderbolt En este caso 3 Y ya veremos Qué pasa con el Thunderbolt 4 El desarrollo Intel Apple Todo Pero bueno Ya me callo Porque si no Me he hecho otra media hora De puertos Y de hubs renewable O Pues EB Seije S cambia Me he hecho otra media hora